Esto es la vida El camino a Dios Su nombre es admirable Príncipe de paz Fue crucificado Y volví por miedo a cruz Pero al tercer día Él resucitó Pensó la muerte Subió en la cruz Él manifestó A la diestra del Padre Se encuentra en su trono celestial Cristo, te damos gloria Cristo, tu vida en un lado Cristo, triunfante en la cruz Cristo, eres vencedor Cristo te damos, hoy te damos gloria Cristo te damos, hoy gloria a ti Cristo te damos, hoy te damos gloria Cristo te damos, hoy gloria a ti Cristo es la vida, el camino a Dios Su nombre es admirable, príncipe de paz Lo he crucificado, por ti por mí en la cruz Pero al tercer día, el resucitó Venció la muerte, su gloria en la cruz El manifestó, a la diestra del Padre Se encuentra en su trono celestial Cristo te damos gloria 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 Gracias.